Ay, la, ay, la El ruco bailarín Cruza la calle bailando Cruza la calle bailando El ruquito bailarín Baila que baila sin fin Vive la vida gozando Vive la vida gozando El ruquito bailarín Ay, la, ay, la, ay, la, 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 la Ay, la, ay, la, la, la Ay, amigos de YouTube, ¿cómo están? Esto es un nuevo programa de Libres y Locos Este es el segundo programa Gracias por sus likes Gracias por... Creo que ya llegó Miguelón Ay, estos locos Ya me tienen harto Creo que ya se enojó Miguelón Giovanni Giovanni Bueno banda, este es el segundo programa De Libras y Locos, bienvenidos Muchísimas gracias a todos Gracias por sus likes Gracias por suscribirse al programa Acá arriba en Youtube Estamos cada semana en el programa De Libras y Locos Y hoy es un programa muy especial Porque tenemos a muy padres invitados Tenemos al mejor grupo de rock de Las Vegas Gravedad Que van a estar tocando aquí en vivo Ahora, les presento el primer sketch Vamos a verlo Giovanni Giovanni Otra vez tú Chihuahua Simón Chale Te dijimos que te alivianaras ¿Te alivianaste? Sí, ya me aliviané Me eché unos preptobismoles Ya me siento ¡Payasos! ¡Oh! 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 No anduvianas soltando eso ¿Todavía andas soltando eso? No, no te acabo de decir No, no te acabo de decir que Yo te alivianas soltando eso Ya estoy mejor ¡Ah! ¡Payasito como siempre este chihuahua! ¿Qué se me hace que todavía las andas repartiendo? Yo ando con esas joterías ya, ¿no? ¡Ah! ¡Ya me tienes santo! O cantas o te tronamos No, no, espérense Yo canto, yo canto ¡Otrón! Ya va a cantar ¡Ya! ¡No lo quiero! ¡Órale! ¡Dilo! ¡Canta! ¡Canta! ¡Yo canto! ¡Yo canto! ¡Dilo! Vamos a bailar Vamos a no, a no, a no No, a no, a no, a no Vamos a bailar Vamos a no, a no Mariko, por el mundo constituyo Yo me largo de aquí ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Creo! ¡Te acerろ a ballar toda la noche a mí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Yeah, banda, estamos de regreso Qué bueno que les gustó el sketch Y dice producción que tenemos mail Tenemos mail, pásenme los mail, chicos Voy a leer uno Ok Este nos lo mandan de Phoenix, Arizona Juan Pablo Rosales ¿El tomar? No, Juan Pablo Rosales de Phoenix, Arizona Que dice que le latió mucho la onda De el First Friday Y el Rey, que le gusta mucho la música electrónica Que si tenemos más videos de eso Tengo a mi queridísimo No manches, que está aquí Para presentarnos su sección Y ver qué onda con eso de First Friday No manches, pásale, brother ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, bien, bienvenido Hola, amigos de YouTube, ¿cómo están? Esto es No Manches Estamos en Libres y Locos Este es el nuevo programa Quiero que vean este video que hicimos para ustedes Esto es First Friday Espero que les guste Vamos con el video First Friday Hola, amigos de YouTube Hola, amigos de Facebook ¿Cómo están? Esto es No Manches Yo soy Nueve Dorantes Y estamos en el primer Friday De todos los meses Espero que les guste este reportaje Y ojalá puedan hacer algo Para que esto sea mejor Todo atentado en los viernes Ahorita estamos en el Downtown Vamos a ir hacia allá Esperemos que les guste ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo vieron, amigos? ¡Excelente! ¡Está súper chidísimo! ¡Me encantó! ¡Excelente! Banda, ya vieron, mi brother de Phoenix Ahí está tu video Banda, caiganle a Las Vegas Venganse el primer viernes de cada mes Al First Friday en Downtown Espero que les guste. Esto es para ustedes. Si quieren más, por favor, manden sus correos electrónicos, denle un like, porque es lo que necesitamos. Necesitamos mucho apoyo de ustedes. Y chequen en Facebook a la página de Libres y Locos. Ahí tenemos fotos. Tenemos fotos del programa, videos del programa, los promos. Chequenos. Pongan sus chistes, sus comentarios. Si quieren chistes, aquí se los contamos. Ponganlos. Manda. Brother, muchísimas gracias. Se vemos la próxima semana. Cuidate. Y esperen más de No Manches. Estamos en ustedes. Está en ustedes, pero bueno. La próxima semana vamos a tener más de No Manches. Y seguimos aquí en Libres y Locos. Y los voy a mandar a otro sketch. Vamos a ver otro sketch y regresamos con gran edad. ¡Chabacos! Soy yo, Droso, el payaso tenebroso, el más sabroso, picudo y encajón. ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡No! ¿Saben qué? Que me anda valiendo. Ahí les va bola de babas. Hoy les voy a contar la real, la neta, la verdadera historia del barman y el droguin, chamacos. ¿Que no era Batman y Robin? No, chamacos. El barman y el droguin. Resulta que era nuestro brother, el Ricardo Tapia, es un brother de aquí, de México, de Tepito, de la Merced. Y, pues, haga de cuenta que, pues, ahí entre la esquina y la esquina que queda bien lejos, vivía el Ricardo Tapia, chamacos. El brother, pues, era bien bueno, pues, para vender eso de las drogas. No, pues, que vendía que se sustache, así que, pues, que vendía sus churros de mostaza. Ya saben, ¿no? Entonces, pues, toda la banda le empezó a apodar, pues, el droguin. Pero lo que no saben, chamacos, es que también había otro brother llamado el Bruno Díaz, chamacos. El Bruno Díaz era un brother que trabajaba en un barecito ahí por Coyoacán, casi en la mera esquina. Y, pues, la neta era bien bueno para eso de los tragos. Y se aventaba los tequilas y las palomas. Se aventaba el tequila bandera. Se aventaba las margaritas y hasta los mojitos, chamacos. Entonces, a toda la banda, pues, se les ocurrió decirle, pues, el barman, ¿no? Y ahí nació la historia de barman y droguin, chamacos. Barman y droguin. Se juntaban todas las noches. Todo empezó cuando, pues, el brother del Ricardo Tapia se fue a echar unos tequilas ahí, pues, con el barman. Entonces, decidió, pues, un día decirle, pues, ¿qué onda? Pues, la neta, pues, vamos a vender acá, ¿no? Y, pues, una lana, ¿no? Y, pues, la neta, el barman, pues, andaba aguitado porque a veces, pues, no sacaba buenos tips. Entonces, pues, un dinerito extra, pues, pues, ¡eh, ni idea! Entonces, aceptó, chamacos. Y empezaron a vender de la buena. El barman y el droguin. Eran inconfundibles. Se salían en las noches en un auto negro. Que andaban tan pochecos que hasta parecía que le salía fuego al hijo de... ¡Chemacos! Lo que no contaban es que un día, como todo en México, carnales, les llegó la competencia, chamacos. Sí, chamacos. Un tal acertizo, chamacos. Sí, el acertizo, que siempre andaba bien tizo, pues, también andaba vendiendo acá, chamacos. Y, de repente, más competencia, chamacos. Un tipo que le decían, el pingüino, chamacos. Yo no era el pingüino. No, chamacos. Era el pingüino porque se metía a puras pingas, chamacos. Pastillas y ribotriles y... Y, de todo, chamacos. Entonces, pues, la onda sí se puso bien gruesa. De repente, por ahí conocieron... Pues, a la hiedra venenosa. Pero, pues, más bien era la hierba venenosa, chamacos. La cosa se puso bien difícil para el barman y el droguin. Ya se las veían bien negras, chamacos. Porque, pues, donde quiera, pues, eran los chidos. Y, pues, siempre andaban, pues, bien escamados. Porque, de donde quiera, les querían dar preu, 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 chamacos. La cosa se puso difícil. Un día, el barman y el droguin salían tranquilos del jale, ¿no? Después de haber repartido, pues, un buen guato. En eso iban pasando por una esquina. ¡Y, órale! Que le llega el pingüino y el pasón y el acertizo. Y preu, 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 chamacos. Ah, sí. Sí, porque había un líder de toda esa banda que se llamaba el pasón, chamacos. No el guasón, el pasón. Porque se había puesto un pasón sete, chamacos. ¿Qué pasón sete? No, chamacos. El barman y el droguin no la contaron esa noche. Desde entonces, todavía los andan buscando. De repente, todavía pasa el Tabletas y el Chupirul y toda la banda de droguillos de ahí, de la colonia. Pues, a ver si andan el barman y el droguin. Porque, pues, el pingüino y toda su banda y el pasón, pues, son como puro high class y reparten drogas, pues, a puro alto estatus. Entonces, toda la bandita de ahí, de la colonia, se quedó sin nada, chamacos. Ahora le andan poniendo, pues, al chemo y a todas esas cochinadas. Triste para la gente de las drogas, chamacos. Es una historia muy difícil, pero es de la vida real, chamacos. ¿Quieren saber la moraleja de esta historia, eh? ¡No! ¿Saben qué? Que me anda valiendo. Ahí les va, métansela por el... Por el cuento que les voy a contar, chamacos. Si tienes un buen guato... De Mari... Dile a Juana... Que se ponga de perro. Si tienen tele, ¡ahí se ven! ¿Qué onda, banda? Ya estamos de regreso en el segundo programa de Libres y Locos. Y llegó la hora de El Reto al Mudo. Y ahora, mi querido, amiguísimo, brother, hermanazo, ¿no? Noé Dorantes va a llegar a decirnos cuál es el reto al mudo del día de hoy. ¡Pásale, Noé! ¿Qué onda, carnaval? ¿Qué le traemos al mudo esta semana? Carnaval, creo que este es el tiempo de tomar un café. Un cafecito, bien calentito. ¿Qué le parecerá un cafecito? Oye, pues, sí. Oye, pero nomás un café. ¿Qué onda? ¿Por qué tan fácil? Un cafecito, pero sin taza. ¿Qué tal? ¡Ah! Vamos a hacer una cita humana. ¿Está pensando lo mismo que yo? Hay que marcarle al mudo. Ah, pero no contesta. Es mudo. Texto. Mudo, caíle para acá. Vamos a poner mudo. Si no le quieres traer un caile para un cafecito. Vamos a esperar a que llegue el mudo. ¡Oh, querida banda! ¡Ya llegó el mudo, señoras y señores! ¡Gracias, mi chihuahua! ¡Aquí está el chihuahua! ¡Qué onda, mi chihuahua! ¡Qué onda, mi querido mudo! ¿Qué onda, chava? ¿Qué onda, cabrón? ¿Qué vienen aquí? Les hice el favorcito de traerle el mudo. ¿Qué bien? Para echarnos un cafecito. Mira, un cafecito.